Le damos la bienvenida ya a todos juntos aquí, celebrando el Día del Padre. Celebrando tu día, papá que nos está mirando. Papacito, o tutor. Mira, un papá, o tutor, un papá, pero un papá puede ser del corazón. Un papá que nos esté viendo en este momento probablemente es un papá de estos tiempos que quiere crecer. Es un papá que está sensibilizándose. Yo creo que todos estamos conscientes de que hay una gran diferencia de los padres que están siendo ustedes hoy, o nuestros pares, a los que quizás fueron nuestros padres y los abuelos. Sí, sí, sí. Eran unos padres ausentes y mamá era que hacía todo el trabajo. Sí, mira, a veces como, no quiero que, y yo mismo que Leóni también se suma a eso, no quiero que crean que los padres nuestros, los abuelos, fueron malos padres, no. Simplemente que fue otro tipo de crianza y que ellos eran proveedores. Trabajaban y tu mamá que la casaba de todo en la casa. Sí, así es. Y mi papá no iba al colegio, mi papá no iba al colegio. ¿Quién iba a ir a mi mamá? Mi papá no hizo tareas. Bueno, mi papá no hizo tareas, hizo cinco tareas conmigo, pero yo, máximo. A mi casa no hicimos tareas. No, 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 nunca, no. Eso no fue. Yo llegaba y me decían, llegaron dos muebles, hay que quitar de la tela y tapizarlo. Tú ves. A eso era que yo llegaba a trabajar. O sea, que a ti desde chiquito te pusieron a trabajar. Sí, era a trabajar. Sí, a todito. Sí, sí. ¿Tú también? Yo, claro, de los 12 años. Una ferretería. Pidiendo cable en San Carlos. ¿Es verdad? Bajado. Mídeme ese cable. Y yo, papá, vamos, vamos, mezcla. Tú en ferretería. Sí, en ferretería eléctrica. Y tú haciendo muebles, tapizando muebles desde chiquito. Tapicería. Y cuando estaba afloja la cosa, había una amiga de mi mamá que vendía bollitos de yuca y yo salí a ayudarle con mi bandejita también. Ay, qué bello. Sí, eso era. ¿Con queso? ¿Le ponían queso? Sí, lo que se vendía a la mitad y yo me comía la mitad. Mira, a mí me encanta, porque estamos hablando de los padres, pero tú eres el padre que eres hoy, también por el hijo que fuiste ayer. Cierto, cierto. De todo, como a mí me encantó que ahorita León y me decía, Yanis, él me dijo algo muy chulo ahorita, porque él me dijo, bueno, mira, mi papá quizá no fue perfecto, pero uno tiene que dejar de excusarse porque solemos mucho, nosotros, sí, nosotros, excusarnos y victimizarnos porque papá era y porque mamá era y resulta que León y me dijo, no, mira, los Osorias, yo quiero que sea una nueva historia a partir de mí como padre. Exacto. Y estoy trabajando para eso, para que haya una nueva crianza y entonces una nueva generación. No que aquella fue mala, pero que cada vez sean mejores. Exacto. No, oiga, los cambios y la evolución es válida y me imagino que mi papá ya en la adolescencia y ya en la adultez, con mis hermanos y conmigo, pero él nos cuidaba de una forma que ella decía, guau, papá, pero ya somos muy grandes, ¿cómo tú estás todavía encima de mis hermanos mayores y de mí? Estos son mis hijos, pero ustedes por más que te salgan ya canas, yo tengo canas ya. Y no le dije que, ay, prematuras, no, son mis canas. ¿Tú tienes canas? Sí, lo que pasa es que él tiene que pedir. No, en la barba, yo tengo canita aquí, aquí en la barba. Mira, ahorita León y nos decía que de su papá él aprendió el trabajo, a buscársela como un toro. Así es. ¿Qué tú aprendiste del tuyo? El sentido del humor, y aparte tiene un gran sentido del humor. Es una persona amorosa, muy amorosa, es muy querida. A mí me encanta, es increíble eso. No sé si a ti te pasa a León, cuando pasa por San Carlos, a Juan de Morfa, a Juan de García, a esa zona, me dicen, ¿tú eres hijo de Cuelli? Y yo, sí, yo soy hijo de Cuelli. O sea, no me dicen, tú eres rica que la televisión no. Me reconocen como el hijo de Héctor Cuelli. Y tu papá me fue una gente, tu papá me ayudó, tu papá me echó la mano, tu papá me pagó unas recetas una vez. Tu papá me dio trabajo. Y yo oigo esas historias de él. ¿Te siento orgulloso? Claro. Yo tengo una deuda. Pero se ve como que él resuelve. No, 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 sí, pero espérate. Eso fue en un tiempo. Sí, en un tiempo. Oígale usted, doctora. En 80, 90. Y le adora muchísimo, entonces. En 80, 90, ya. Sí, fue por ahí. Un hombre querido. Está medio flojo ahora. Ya eres tú que te encargas. Sí, sí, sí. Entonces, pero yo la adoro por eso, porque es una persona que lo quiere muchísimo. Y todo, y él parece un monje tibetano. O sea, a veces yo me molestaba, porque dice, papá, enfréntate y dale un golpe. Y él era como paz y amor. Paz y amor. Ay, qué bello. Y yo, papi, mami, dos. Sí. Sí. Mi papá no. Mi papá no le dice. Ahora le dicen paz y amor. Sí, mi papá se le cuadró una vez, me acuerdo yo, un señor. Que, ¿sabes qué? No, papá, no hay problema. Porque él no quería que se sentaran adelante de la casa. Y le dieron como seis vueltas a un carro que había partido adelante. Mi papá diciendo que no voy a pelear, no voy a pelear. Y tú, que te digo, no voy a pelear. Qué bello. Que no pelea. Ay, qué bueno está eso. Mira, si tú le pudieras decir ahora, o mejor dicho, dale un mensajito a tu papá que estamos celebrando el Día de los Padres. Oh, mi papá, él sabe que él es mi héroe, él es la persona que adoro, que amo, que respeto y admiro mucho por su forma de ser, por su manejo y de su paciencia con mis hermanos y conmigo, que no es fácil. A veces los hijos somos complicados y enredados. Y él ha llevado una familia funcional a ser exitosa y por eso te la aporto al 100% porque eres una persona que cada día me demuestra tu amor y solamente quieres tiempo contigo. Es lo único que me pides siempre. No, siéntate conmigo a hablar, tómate un café conmigo, vamos a ver televisión. A él le encanta mucho la televisión cubana. Y yo a mí le digo, papá, la televisión cubana, ¿en serio? Y yo, bueno, yo tengo que llevar a mí. Y yo, son, son los amigas. Y documentales, y yo pues le me siento con él. Leon, dile algo a tu papá. Bueno, primero quiero, como me imagino que mami está al lado de él, gracias mami por juntarte con papi. Ay, qué bello. Y a papi quiero decirle gracias por enseñarme tanto, por enseñarme a sentir por su sonrisa, por su deseo de compartir. Y al igual que Cuey, lo único que le gusta, lo más que le gusta es simplemente que uno pase por allá y que se siente con él un rato. Y quiero decirte que te amo y que te agradezco de verdad el hecho de que hayas inculcado en mí el hecho, el aprender a trabajar, aprender a ganarse lo que uno va a consumir. Legalmente, legalmente. Legalmente, trabajar dignamente. Mira, traíamos la coach aquí, bueno, porque en el caso de Enrique es un papá primerizo. Ay, sí. Y podemos pensar que quizás tú te has encontrado con algún reto, no solo con Samantha, también con Pablito, porque es papá de un niño que no es del todo. Lógico, lógico. A ver si tú quisieras hacerle alguna consulta a la coach. Bueno, básicamente, estamos ya en la edad, Pablito está en la edad de los ocho años. Entonces está en la edad ya de, él se trae en su habitación. Y siento, yo estoy presintiendo de verdad, yo siento que, no pasa con los muñequitos, porque Gravity Fall está fuerte, con Gravity Fall. Con Gravity Fall está fuerte. Con Glitter Fall, no tampoco. Con Steve Universe está fuerte. Eso amerita. ¿Qué necesita ese niño de ti? No, 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 pero yo quiero que... No, 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 pero yo quiero que... Ingrid, Ingrid. No, 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 no. hombre a hombre, y yo como así, mira, en la vida, entonces lo que pasa es que mi papá en ese sentido no fue así, a mí ni mi papá no me habló sobre eso, yo creo, yo asumo que él ya se está descubriendo esa parte como que, es normal, es normal, es normal en el proceso, que amerita un nuevo padre, un padre responsable, una conversación, el padre responsable, el padre moderno, el padre que se involucra, vemos un padre anterior que era el padre proveedor, que lo que iba a dar el dinero en la casa, entonces mamá se ocupaba de todo, ahora viene ese padre moderno, que es lo que tu hijo necesita, o tu hijastro, o lo que yo le digo, el padre sustituto, es que tú te sientes con él y le expliques, mira, tú vas a sentir esto, aquello, esa conversación de varón que obviamente mamá no puede tener, sin, tú decías algo ahorita, de no quitarle el lugar, esto no se quita el lugar, sino que el hijo que viene de un divorcio, que es la mayoría de los casos, porque hay muchos casos de divorcio, lo que va a tener es un padrastro, o un padre sustituto, y el padre biológico, que es tu parte, lograr en él, que él puedan conversar, en muchas situaciones de disfunciones sexuales que vienen, porque esos chicos no fueron totalmente guiados y orientados, otros, otro tema es que, oye, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya, entonces, otro tema importante es que el varón ve su autoestima en papá, mira que bien como ustedes hablan de que su parte trabajadora se la dio a su papá, así hay muchísimos chicos que en el día de hoy, su padre lo que hizo fue que los sobreprotegió, les dio demasiado, y lamentablemente les dañó su parte de la autoestima, de lo que se llama la autoconfianza, no tienen, no desarrollen ya en esa parte del trabajo, porque no fueron estimulados, estimulados, papá da finanzas, protección, seguridad y trabajo, entonces, por eso es muy importante que ustedes empiecen a tener esa conversación, y también a sus hijos a decirles que lo hacen bien, ese papá que reconoce, ese papá emocional, miren qué lindo cuando ustedes hablan de un papá emocional, y ahí me voy a ir al papá de la hembra, entonces, el papá del varón, el varón lo mira como un héroe, si, ustedes son los héroes, ustedes son los máximos, vamos a luchar libre, yo soy luchador, ajá, si, pero la panda, si ellos me llaman, ya lo saben, ustedes son los máximos, o sea el monstruo, o sea Superman, Spiderman, ahora hay un tema, también como papá trate a mamá, ese hijo va a aprender a tratar a su mujer, y va a aprender a tratar, porque esto es una responsabilidad muy grande, papalito va a chulear mucho entonces, espérate, pero apóllame, 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 o se va a tratar de apoyarme, no, muy bien, soy muy cariñoso con sus mamás, va a ser cariñoso, va a ser cariñoso, entonces, en el tema de la hembra, que ya viene el caso de León de acá, papá significa el príncipe de esa niña, por eso es muy importante, como tú trates a tu hija, los varones, cuando las abandonan, cuando no les dan atención, la niña necesita protección, cuidado, seguridad, siempre va a buscar ese alfa, siempre va a buscar sentir que papá está, no, alfa no, alfa no, mayor, 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 muy bien, voy para acá, entonces sigo con ellos, ellos van bien, entonces ese, ese, ese héroe que ella tiene, cuando no lo tiene, tenemos un país con muchas mujeres con baja autoestima, ¿por qué? porque tenemos un país con muchos papás ausentes, ahora eso no te, no te escuda de que, desde que tú cumpliste 17 años, tú puedes empezar a trabajarlo como mujer, pero estamos formando nuevos padres, esos padres que nos escuchan, mira, aunque tú estés divorciado, tú te divorciaste de la mujer, tú te divorciaste de aquel, pero si tú estás ahí, dile hola como tú estás, saluda, la abrázala, ¿por qué? Porque cuando papá no abraza a la hija, ¿qué va a buscar esa hija? El abrazo en otro hombre, bueno, vamos a ir a una pausa, a una pausa, a una pausa, para regresar con este coaching para padres, ¿cuál vas a hacer, doctora? El trabajo que tú tienes, Leondi, es que como tú las trates a ellas, ellas van a buscar parejas a partir de ti, que tu papá no haya ido, no significa que tú no vayas.